Mis hermosos arcángeles, ¿qué mensaje tenéis para los sagitarios en estos momentos? ¿Qué les puede aportar alguna clase de ayuda o de guía? ¿Qué les puede reconfortar cuando abran la lectura? Y vamos a ver qué cristal les puede acompañar en estos momentos. Este es el mensaje del arcángel Uriel. Si tu idea está guiada por Dios, te ruego que pases a la acción para llevarla a cabo. Bueno, pues el arcángel Uriel te está diciendo que si tienes alguna idea en mente, que este es el momento propicio para llevarlo a cabo. Y el mensaje de Razier. Yo aporto la información y los símbolos esotéricos que te ayudarán a comprender las verdades espirituales. Bueno, pues estáis en un cambio, en un proceso, sobre todo interior espiritual. Y Razier está ayudándoos también en todo ese proceso. Yo cazo las respuestas ocultas. Busco mi sombra para conocer todos los aspectos de mí mismo o de mí misma. Esta es la afirmación. Y ahora vamos a sacar el cristal que os puede acompañar estos días, la amatista. Un mineral ideal para terapias de regresión, meditación o relajación. Gracias, mis hermosos arcángeles, por este mensaje.